¿Por qué esta sensación de estrés se manifiesta previamente a los parciales o durante los mismos? El estrés es una respuesta natural de nuestro organismo y particularmente de nuestro sistema nervioso central que se activa cuando estamos ante situaciones de riesgo o de peligro. Esta sensación genera que una partecita chiquitica de nuestro cerebro se active, llamada la amígdala, y ella libera dos sustancias que producen esta sensación de incomodidad, de querer salir corriendo, de huida, o incluso también de mal genio, esta sensación de exaltación emocional, que por lo general también nos conecta con el bloqueo que nos impide continuar. Pues hoy vamos a trabajar un par de técnicas que lo que van a hacer es servirnos para de alguna manera inhibir un poco esta sensación, mitigarla, disminuirla o incluso erradicarla. Comencemos. Dos técnicas específicas. Vamos a hacer en principio una de activación y para ello vamos a recurrir a nuestro cuerpo. Todo lo que vamos a hacer inicialmente es dedo índice de una mano, dedo meñique de otra, y todo lo que harás es alternar entre una y otra. Uno, dos, tres y cambias. Uno, dos, tres y cambias. Uno, dos, tres y cambias. ¿Y para qué hacemos esto? Porque con estos ejercicios conocidos también como gimnasia cerebral, lo que estamos buscando es activar el cerebro, producir actividad cerebral y desbloquear a través del cuerpo mucho de esto que está ocurriendo internamente. Vamos a hacer un segundo ejercicio que también es muy similar. En este caso, palma de la mano, puño y vamos entonces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y así sucesivamente vamos aumentando el nivel de complejidad. La segunda técnica que vamos a trabajar es muy sencilla. Respiración. La respiración permite al cerebro oxigenar, hacer una pausa y conectar con la calma. Y es justamente eso lo que vamos a buscar hacer a través de una técnica que se llama respiración uno por dos. ¿Qué es respiración uno por dos? Un tiempo de inhalación por dos tiempos de exhalación. Si inhalas durante un segundo, exhalas durante dos segundos. Si inhalas durante dos segundos, exhalas durante cuatro segundos. Comenzamos desde el número más pequeño y luego aumentamos progresivamente hasta alcanzar números más altos. Iniciemos. Y aumentamos. Y aumentamos. Aumentas progresivamente para lograr que la oxigenación en sangre también aumente y que el cerebro vaya conectando con la calma. De hecho, seguramente vas a experimentar un hormigueo, una sensación diferente en tu cuerpo. Y es porque hay unas sustancias que acompañan este proceso y que se inhiben o se liberan a través de esta respiración y le permiten a tu cuerpo y a tu mente estar en control. Espero que esto les haya servido muchísimo y que sea muy útil para tu cotidianidad. Cuando percibas esta sensación de estrés, de fatiga, de malestar, de incomodidad, recuerda, moviliza tu cuerpo y respira. Respira, son las dos cosas esenciales que no debes olvidar.